Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego Una de esas explicaciones solo vente Tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos a romper la disco, rap, pam, pam Baila que no te he visto, pam, pam, pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam I need you Hey, 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 hey Pa'lante con la libertad de Cuba Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puré y tomando trago Que relajo, es vago, trabaja doble So ponte las pilas Todo el mundo quiere una cubana, ponte en pila Todo el party que siga como sea Como que, como tú quieras, a tu manera Hay un single, quítate las payamitas Pa' que tú veas, no soy un mono vestido de seda Esa mujer está caliente y mucho más Te queman por aquí, te queman por allá No me daré atrás Oh no, ya no No puedo respirar Sin tu amor, baby, tu amor I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey ma I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey ma